Muy buenas a todos que tal? Pero cállate la boca que voy a presentar loco Osea Muy buenas a todos que tal como estamos Y bueno estamos aqui de vuelta con un nuevo video Esta vez estoy aqui jugando Ballation Fire 3 Con unos colegas Y bueno ya estamos aqui Ya presente y tu la vaina Pero yo no te oi loco Y para que tu me tienes que oir? Juega 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 Eyy pero este me va pa el que lo que? Si ve ya Si ve ya Juega Si alguien ve un poquito comercial Loco por que se te go Y ese eco Y ese eco Tu te oye de tu 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 Que los he jodido No yo no No yo no Alo Mierda me matan al perro Lo haré Juega Ya que esta tiene Pedro Aquí esta tiene perro viejo Juega 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 Abastecedora Como van ustedes por ahi? Ya estan ready? Ahí vamos Hola buenas a todos Estamos en una partida mas Juega 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 Ay Juega Juega Vean acá los chinos tienen una hoja Una hoja aqui aparte del alimento Que sera eso? Sabra Tue no lo te usan Pues usa lo vean Esos son las hojas del te Ah si exactamente ve Juega 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 Un erudito Juega Juega yo nada más quisiera que te metan la mano de nuevo el comorito no eso no va a pasar yo puedo cortar así más o menos pero concha hermano sin oro yo allí poniendo lucha me tienes que meter la mano ligado mira por si acaso si encuentran algún tesoro o una vaina me avisa si para robamelo comorito lo mejor de esa vaina para no matarte pero el palomísimo yo no soy palomón a poner vaca los amas a poner dos a poner dos exploradores y china también con el solo que yo tengo me basta y me sobra mira ya me están atacando ya pues hay que son necios anda diablo oye a esta hablando disparate ahora isabel isabel si tu la vienes es que le cae en el cielo los alimentos si es que le cae un muro en la cabeza a ella le va a caer una vaina ahorita tu veras a mi lo que me quita el canal yo estoy jugando en mi equipo porque ella me dice que tenemos que rendirnos y la partida va por la mitad eso es el ciclo de la vida los puestos comerciales se acumulan ya si yo tengo dos me dan el doble de experiencia no se mira lo encontre espérate un tesoro hay no pero aquí hay tigres ok ese chino caminando en esa nieve pero aquí no hay como un tesoro ni nada Bueno ya Estoy en la segunda era de una vez ¿Como? De Napoleón Las colonias de Pedro Que son la era colonial Pero ten eso loco Ah ya, yo no cojo esa Vamos a hacer un tratado comercial cada cuando yo te encuentro Hey, la colonia de Mauricio Ha alcanzado la era colonial Sí Correcto Lo haré ¿Tú ha encontrado otra gente ya? Yo encontré un aldeano verde por aquí Eso es de Inglaterra A mi si me asaran Dios mío ¿Quién está asagándolo? Si Los programas de las otras bebeas Llegan siempre aquí Le dan lo mío Y yo que matar a esa gente Como que esto era un mío, ¿verdad? Lo haré Lo haré Si Correcto Si Correcto Lo haré Si Lo haré Si Lo haré Lo haré No tiene más Lo haré Carnero, en el avión no tengo nada, veanla. ¿Cuál es su comando? Una pereza. Lo haré, lo haré. Sí, abastecedora, voy a hacerla. ¿Qué está pasando? La colada de Neutria ha alcanzado el A colonial. ¿Ahora? Ahora. Talento. En Japón una vaina vi en Jesús magnífica. ¿Por qué? Algo ahí que sí. Algo que hice. No le quiero decir qué. ¿Qué fue loco? ¿Qué es lo que está pasando? Fue... Que está haciendo pie de oro. Pero ven acá, ¿y qué fue lo que...? Yo encontré un mono loco, un tesoro y esa porquería. Oye, los monos loco, que defienden el tesoro. ¿Qué hacen esos monos? ¿Para comida ahí? No... Te arullan la cara. No, pero esos monos se casan, ¿eh? ¿Qué es lo que es? Hola. No, tú tienes que matarlo, ¿eh? Animal manso. ¿Para qué sirven estos monos? El diablo. Loco, pero mata a los monos, ¿eh? Si los matas, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Que no. Que fue que yo abrí un tesoro y me dieron cuatro monos, ¿eh, loco? ¿Cuál es su comando? Mándalo para acá, entonces. O sea, yo no sé qué voy a hacer con ese disparate ahí. ¿Qué huele de pedro? ¿Cómo es? Pero es de robo. Coño, loco, ¿ya va a empezar? Mmm... No, estoy viendo aquí tu... Tu morino en tu don casa y tú estás ausente. ¿Pero cómo tú estás viendo eso? Ay... Yo no sé. Oh... Me está espiando el diablo. Yo no sé. El ninja, papá. Pero ya está porquería. ¿Será por eso? ¿Ese ciervo, qué hace ahí? Ah, mentira. Es un animal. El lo domó, seguramente. Me encargado una cámara espía. Yo pensaba que era ni que era un espía ese ciervo. Lo haré. Voy a hacer. ¿Cuál es su comando? Coño. Leñadora. Ya. Kada, ya me empecé a quejarte, Kada. No. Qué va. Todo tranquilo, Pedro. Coño de diablo, dame explorador. ¿Por qué lo puse? Ah. Preparado. Lo haré. Sí. Lo haré. Correcto. Hola. Hola. Reconector. ¿Tú no estás cerca de Inglaterra? Yo no estoy cerca de nadie Pedro Tienes que hostigarlo ¿Cuánto tú eres de Inglaterra? Mira un mono, ¿de qué es ese mono? No, esos no son míos Mira, pero mira los monos de Pedro ahí No, esos no son míos, los míos están aquí Lo maté Lo dejé parqueado ahí ¡Diablo! Maté un mono, loco Lo comerá, usted sabe porque aquí no hay derechos O no hay derechos de Vayne ¿Cómo que se llama la mierda esa? Olveándose ¿El qué? Olveándose Te voy a decir un disparate Leñador Leñador, ¿qué me ordenan? Oye, en un ratito ya estoy en la tercera era Lo haré Sí, correcto Lo haré Correcto Lo haré Mierda Ey Era de fortaleza, avanzó este tipo El azul Napo... Se creó que es Napoleón Sí Ah, no Corre Lo haré Sí Corre Lo haré Sí Corre Lo haré Sí Corre Lo haré El mundo está como muy callado, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú sabes? No, yo no sé, no Yo tampoco Yo tampoco Yo nunca cojo a ningún puesto comercial, yo nunca sé dónde estás Ni yo Pero los puestos comerciales están como en el centro por ahí El diablo, hay como 60, mono. Ya, ey, estos chinos dan patadas. No, pero esto increíble. ¿A quién es que están matando por ahí ya? A mí. ¿Tú sabes que sabías de oro ya? Sí. Sabes eso, me atacan muy rápido. Coño, pero los monos me matan el monje. No sirve, no sirve, loco. Diablo. ¿Te dejaste de dominar de unos monos? Sí. Ay, Dios mío. Pero eran los monos de la película. Sí. El resurgir del planeta de los Sims. Eso, ese mismo es. Sí, correcto. Sí, correcto. Plane of the Ate. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí. Si ustedes deben atrás que lo que pasa. y mira pedro avanzó la edad de fortaleza pero tenés hoy te y y y y y y y y y Ya empezamos, ¿verdad? Está chepita, pero nada, me retrasó bien esa valla ... ... ¡Suscríbete al canal! Ven acá, Elmon, tú usted debes estar espiando a mí. Dile que sí, Elmon, porque imagínate. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Estoy atrasadísimo, entonces después de ese ataque. Tú puedes resurgir bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Cazadora! ¡Leneador! Tengo tos y sin gripe Yo no tengo una de estas wey Como siempre te propon Ven y refugiate por aquí Yo no tengo una de estas wey Mírala ya se acabe la mina Esta mina mía está enterita ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que me atrasaron ese tipo Tengo tu prioridad ya la mía Yo no entiendo que a ti siempre te quieren borrar viejo Es que ¿Qué? Es que a mí me queda una máquina al ladito Para mí que periódico está haciendo algo ahí No, yo no te he dejado nada de jugar Claro, está como callado, ¿qué te ha pasado? ¿Quiénes son los verdes? Obvio, no, no, Isabel, Inglaterra ¿Y los rosaditos? Mira, tú le das menú, ¿verdad? Y le das resumen de juego Y ahí tú ves Ok, Pedro el Rojo Y tú eres el azul Ahora me pregunta, ¿para qué tú quieres saber quién soy? Porque yo quiero saber quién está al lado mío Eso es cierto ¿Y qué? ¿Tú tienes miedo? Porque como que ahora la vamos a matar Aunque tú no quieras Eso me está como miedo No, porque a mí me quilla esa vaina que estoy preguntando tanto No, por ahí a la vuelta Cuidado de tus espaldas de la guía mejor Me va a dejar estar haciendo disparate No te apures Que yo estoy en la esquina del mapa Aquí no hay mi espalda tan segura Ah, pues ya tú me dijiste donde tú estás, gracias El mapa es redondo, pendejo Bueno, sí, hay cuarentena de todas Te hablo Caíste en el trupe Es verdad, mira Me trupeo Me trupeo Estás trupeado ahí Estás atacando de nuevo Esta gente no para de atacar Ah, para que tú eres moreno que tiene la vaina Como yo paro este hombre, jeve Ey, ey, ey Ay, no joda, loco Ok, ¿quién es este, tipo? ¿Quién es este? Coño, maldita sea Napoleón, coño Pero ese Te estás dando Napoleón, loco Sí Mierda, mató a mi héroe Coñazo Pero esa maldita vieja está loca, coño Te apure ahora de ocho en cuento El día, eso sí da comida Mmm Ya, la gente se han ido lejos Buscando comida Yo lo que sé es que ahí hay uno Que le están dando pero durísimo A mí Me suelmo de problema ya Y ya, la gente se han ido lejos Construct郎 Constructo Ahora, me siento las manos Voy a estar Preparando ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Bueno, avance, tera, pa' lo que me tiran. Yo estoy en la trea ahora mismo. Y yo no me avergüenzo de estar en la trea ahora mismo, porque a mí me han atacado ya tres veces. Ya tú eres un veterano de guerra, coño. Tres veces me han atacado ya. Ya yo estoy ya que... Si vienen de nuevo ya me vale m***. ¿Qué? ¿O eso significa que ya te están rompiendo la madre temprano? Sí, te están rompiendo la madre temprano. Una realidad. Prepara la leñadora. No, que uva. Hay cosas. Ahí vas. ¡Dios! 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 Vamos a hacer casita ahora. ¡Dios! ¡Dios! Yo soy el único que estoy en la época 4. Yo soy un tipo, tanto la vaina. Sí. Dígate. ¡Dios! 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 Yo no tengo a época 4 porque yo no quiero. ¿O subo entonces? ¿O subo entonces? Bueno. Déjame subir también. pero no deje de hacer la casa tiene que hacer casita y vaina y te hermano puedo yo hago casa cuando yo lo vea es necesario y conveniente no siempre son necesarias por eso es que tú nunca ganas por eso coño pusiste hablando hoy para te bien y Me matan todos los aldeanos y me mandan ya. Anda que tú estás para allá y ayúdate. Voy a llegar a ser un deber, Yoko. Me ayudó a ese pobre hombre antes de que lo desaparezcan bien. Que ellos no sean del tal. Déjame yo por si acaso tuve, déjame yo y haciendo una. Coño no tengo cuarto ya. Ni cero que cuarto ya. Ya. Yo no sé ya que es dinero ya. Sonó la iglesia ahí. Ese ya está dando ya la alerta ya. ¿Y lo que le dicen que es? El anunciamiento viejo. Del velorio. Y. 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 Otro ataque mal. ¿Ya? Muchachos ya vente pa aca ven. Yo tengo el real imperio por aquí. Únete a Pedro ahí. Reconocelo como tu gobernante. Ya lo sabes. Como caballito. Yo voy a atacar a alguien, ¿verdad? Porque tengo demasiado ejército Todavía Ajú, ajú, ajú Cada vez está hablando de disparate Y atacar a alguna de las máquinas Ah, coño, que tengo la población a tope Mierda Yo te lo dije, tú no me querías creer Me morí ¿Pero dónde es que tú estás, viejo? ¿Qué color tú eres? Mame Mame A tu llegar a mí, tú tienes dos ciudades antes de llegar a mí Cada vez En el norte, en el sur o en el norte Exacto Ayúdalo, viejo, muévete Oye, me están atacando a mí ahora, del diablo Espérate Espérate Ayúdalo Uy Ok, no me digan No me digan No me digan que van a perecer Todavía Sí Fue lo azul, fue lo azul de claro que te mataron Aunque está al lado del azul de claro que me están matando Que está al vivo del azul de claro Un tigre, ellos vinieron, destruyeron la vaina comercial y se fueron Recol indenturado Oye Uy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y esa vaina, loco! ¡El día, añe, vale! Yo tengo que atacar a alguien porque me acabó el limite de gente ya Ataca a una máquina Mueve, te ataca a una de esas guías Tengo que saber dónde el diablo está mis colorados Yo tengo un media hora buscándolo Yo no sé dónde está Coño, me hablo aquí dónde estaba ese mierda ¡No, tu ataque, Mario! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, espérate! ¡Oh! ¡Ay, Dios, mira! ¿Y ese tío? ¡Me matan el héroe! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! ¡Encontré a alguien, no osculto! ¿A quién? A uno azulito ahí viejo, ese es elmon no, ¿con ese elmon? ¿no son unos indios, loco? ¿como que ese elmon? ¿los azules son elmon? no, son unos indios, ahí hay ya elmon murió ya ¿perdiste ya? viejo, pero, tú no sirves, loco tú lo dices porque a ti nadie está atacado ah, porque ellos saben que el amarillo, no, el amarillo está atacando a rosado, el verde está tocando el naranja, el jojito está atacando los obvios arriba y así no están dando banda porque ellos saben que lo que viejo, si ellos me atacan a mi viejo yo tan claro, que es un fracaso o sea, viejo, tú tienes que entender una vaina así, eso es así sencillo la máquina no se suicida así viejo leñadora, hola correcto preparada se fue un azulito ya el día mira cuántos son, vale el día ¿qué pasa? ellos son mucho, vale ¿sabes qué? no vámonos, coño el día el día lo que va a estar ya vale yo como estoy bien yo sé que yo estoy aquí a cuarta a cuartelado no, mira esta gente bueno, yo caí en un gancho, loco esta gente son demasiado yo estoy forrado, loco tengo todo pero sin grip al diablo Pedro, ¿y tú esta gente, loco? uepa la más que si viene para acá me jodí nada más lo saquen ejército, loco diablo diablo, mira a soliman lo matan, loco ya es que ustedes están tan pendejos así viejos ¿y qué? pero yo mandé mi janchito entero ¿pero por qué diablo yo no puedo crear más casas porque yo tengo un límite de ejército de 140 yo no puedo crear más casas ahí fue que me jodieron pero que hay un límite o sea yo tengo 140 habitantes solamente bien y esta gente voy a tener yo que altillame para salvarle la vida a ustedes porque ustedes son dos mierdas bien tú tienes que hacer algo, loco ¿verdad? bueno no ¿verdad? No, 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 no. No, 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 por favor, no, por favor, no. El diablo. No, 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 no. Bueno, cuidado, que me empiezo a recuperar. Me atajan de nuevo. Ya, me van a matar. Bueno, déjame yo, es que yo, oye, me voy a hacer hasta doble muralla yo. Me está hablando disparate, porque me está metiendo la mano. Yo no me lo quería decir, pero ustedes están feos. ¿Qué tal pero soy yo, Colín? Ustedes, los oye a este. Ande el diablo. Tú madre, me da coño. Muerto indio del diablo. Vengan coño, vengan coño. Vengan coño. Míralo, se me están acabando los vaynos ya, la madera aquí. Bueno, los indios ya no estamos dando duro, vale. Hola. Hola. Constructora. Hola. Correcto. ¿Qué voy a hacer? Pero ¿y por qué siempre me ganan? Y tú todo verde por aquí. Ah, coño, es que esta casa no se están construyendo, maldita sea, vaina el diablo. Con un par de de tianos, eh. Coño. O sea, yo dejé una casa que se construya ahí y no la están construyendo. Todo el maldito ejército que venga aquí. Empezó, los agentes de Sea Oaks, me están atacando. Ok, voy a avanzadera. Espérate. ¿Sabes qué es lo que yo tengo vivo ahora, amigo? ¿Qué? Crea el deano, emisión de tan. Coño. Ay, y ustedes hablan de que no, que voy a romper, que qué sé yo qué, que esto y lo otro. Sí, un mono. Yo creo que me va a matar los aldeanos, que no los hallo por par. Pero suena la campanita. ¿Qué campanita? Ya no me dio la mano de esta banda, amigo. Ah, pues tú estás mal, loco. Pero yo no te canto. No, pero mira a Pedro, de verdad a Pedro, sí. ¿El qué? Que a Elmo le dieron. Me metí en la mano. No, no, los morados me matan seco. No, me están dando la madre por aquí también. Ay, que morado. Mauricio, me vi en la madre. Está también aldeado. Uf, tío, mi juego. Oh, pide tigre. Bueno, yo tengo un mono todavía, que hacete mono. ¡Anda el diáñe, loco! Llega a lo verde. Pedro, ven a ayudarme, Pedro. Viejo, pero a mí también, yo me estoy defendiendo también. Me van a romper la muralla aquí. Suerte que no trajeron artillería y eso, desgraciado. ¿Qué? Sí, yo estoy defendiendo, pero no lo analizan. No hay nada. ¡Diablo! Pedro, ya penetran la muralla, Pedro. ¿Dónde tú estás? Me están defendiendo eh, me están atacando una gente, un tigre aquí Pero me van a matar los verdes Esperate déjame yo ¿Qué es lo que pasa señores? Nada, ni un aldeado, no puedo creer aldeado ¿Y en qué dificultad que ustedes están jugando? ¿Qué? ¿En qué dificultad que ustedes están jugando? Es dificil Entonces ellos se ponen dificil y son unos mierda vie Ah, porque ahí si tú te limpias rápido Sí, pero lo que puedo es que a él al principio no lo atacó Ya le están dando con todo, vale Después te cojiste también Me voy, los verdes me van a matar Ahora a mí me están atacando entre todo el mundazo No, mentira, porque ellos todos son enemigos Eso no se puede No, mentira Bueno, mentira, me están atacando Ahí me vienen pa'l diablo, Isabel Ahí me vienen pa'bajo ya No, mentira No, mentira Hasta yo claudiqué ya ¿Cómo que claudicaron? ¿En serio? ¿Pero tú no viste que me acabaron ya? Ustedes no siguen loco No joda Ya, pero este pelo se habla mierda ¿Pero es verdad? Este pelo se habla mierda ¿Tú no estás viendo que yo estoy aquí Y el coño en pie de guerra todavía? Coñazo, ¿tú estás loco? ¿Por qué ahora? ¿Por qué te empezaron a dar? No, porque... ¿Por qué empezaron a atacar? Yo voy arriba Mira mi ciudad Yo tengo doble muralla ¿Qué lo estás hablando ahí para ti? Mira, a ver, me dicen que gana uno Espérate, esto no se acaba todavía Hasta que yo gane esta mierda Está loco Pero ya le metieron la mano a dos Ya salgan de ahí No, tú perdiste ya cada Algo así Oye, algo así De que no me falta mucho Estamos llegando a eso Yo perdí ya Ya, ahí está No mordí Espérate, yo estoy aquí, o sea Me rompí en la primera muralla Por eso se arregla ahora Ya, miren cuántos aldeanos yo tenía ahí metido ¿Cuál es su comando? Sí Bueno, pues yo no me iba a arrendir Sí, yo para tú Todavía Mira, me dieron vana Desesperate, yo me rendí porque ya me matan Era un cantor aldeano Y no tenía con qué construir Más de nada Un pendejo, ve Ahora miren mi imperio Oye, mi diablo Estoy fuerte No, pero son No sé, que están en aldeanos Pero tú estás viendo, Elmo Lo que yo tengo Mierda, mierda Yo estoy Ya, Pedro, ya Pedro tiene un S7 ¿Tiene un S7? La maldita planta La maldita planta La maldita planta La maldita planta, papá ¿Y cómo no se quita eso? Bueno, si el enemigo te lo destruye Supongo que se quita Creo ¿El que más tiene el verde? El verde tiene Terrey Si se acaba el tiempo Va a ganar El verde tiene terrey Tengo un S7 ¿Pero? Yo tengo un S7 ¿Pero? Yo tengo un S7 ¿Los idiotas de corto, tampoco? Los idiotas de corto ¿Los idiotas de corto? ¿Los idiotas de corto? ¿Los idiotas de corto? La realidad de los idiotas de una No tiene poder, Lina Yo tengo un S7, Vida Yo tengo un S7, Vida Elmon, mira mi ciudad, Elmon. Eso es lo que yo quiero que tú veas. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué me ordenan? Voy a hacerlo. Prosperidad. Aquí se dice prosperidad. ¿Tu ciudad no está bien? Ah, está bien. Sí, sí. ¿Cuál es la parada? Granjera. ¿Qué me ordenan, granjero? Como que vas a atacar a perra. Estás atacando a Estrella, Estana Maduriza. Pero yo voy a atacar un poco. Cuando yo agarre y me despierta, te voy a arrasar con toda esa gente. No, mentira. Quedan 3 minutos. Me acordé que en 3 minutos vas a perder. Pero, agrévérate ahora. Despierta ahora. Sí, déjame yo sacar a tu ejército. ¿Y a Pedro quién lo hace salir de esa muralla? ¿Tú la viste? Ya la muralla. ¿Qué Pedro quién lo hace salir de esa muralla? Estancado que está. Muchachos. Pedro, 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 nada más está vivo por la... No, Pedro está vivo. No, Pedro está vivo. Tú ves que está vivo. Mira, cuando empezó el juego. Pedro, ¿cuánto vas a decir que nadie lo atacó? A mí me atacaba en minutos 4 o 5. Qué gracia. Tú no vas a ganar, ¿no? No vas a ganar yo, pues tú no vas a ganar. Calle, ese primero a sangre. ¿Primera sangre? Mira, ya destruí la vaina, Pedro. No va a ganar Isabel ya ni nadie. Ay, sí, espérate. Ay, sí. Yo la destruí. ¿Quién la destruí? Yo. Pero tú, tú, tú te rendiste. Tú no te vas a dar, Maldonado. No, yo no me rendí. No. Dice que con su último, con su último aliento. Pero no va a ganar, Maldita. Eita es pasante. Claro, ya me hizo la vida imposible, ya. Pues yo voy a destruir su puerto comercial. Maldita planta. Maldita planta, coño. O sea, yo no tengo ni un aldeano, loco. Loco, pero mudate para acá, ven, que aquí está todo. Múdate, ven, mudate. Que yo no tengo aldeanos. ¿Y los aldeanos no son un número fijo? Porque tú no puedes. Tú puedes crear, pero no la venía que no creas. Pero tú tienes tu hijo. Anda pa' el diá, chico. Ay, a ver. Oye, oye. En este mundo hay un locazo. Hay un apocalipsis. Y puede ser trancado en su muralla. Loco. Que estoy planificando. Tú no entiendes que estoy planificando, we. Pero, loco, para tú planificar, tú lo que necesitas es una mesa, no una... Y tu ejército está muy chiquito, Pedro. Pero yo, ¿por qué no se acaba? Coño. ¿Quiere que saque ejército, eh? Espéralo, espera. Tú lo que... Ajá, pero o sea, eso es lo que... Eso es lo que... Eso es lo que me bloquee. Que tú haga algo. Espera, tú ya está en los cuartes. Digo, lo estando, eh. Ok, entonces, vamos a controlar cuál está. Coño, que no tengo madera, no es joda. Un pica a la muralla. Lo haré. Correcto. Sí, sí. Lo haré. Lo haré. Déjame comprar en el mercado. Oye, pues yo necesito... Vaina. Una libra de madera, eh. Una libra, we. El diablo. Me mandaron una vaina. Una remesa. Loco, pero verdad. Tú puedes resurgir de la metrópole si pides una vaina, un centro urbano. Sí, eso fue lo que me mandaron. No, Bulto. Vente para acá, ven. A medida que yo me rendiendo, yo podía haber perdido la mierda de eso. Sí. ¿Y cómo tú lo pides? O sea, tú le pides la metrópole. O sea, nosotros somos colonos. Entonces, la metrópole te manda ayuda. Ajá. Entonces, tú te vas a la metrópole y tú le puedes pedir tropa, dinero. Y cosas así. Pero nunca se me imaginó que yo me podía mandar otra... Acepta bien. Loco, es que hay una vaina que tienen los chinos que viven creando cañones contra... Ay, sí, ande la pongo ahora, la vaina esta. Viejo, eh, eh... Cada, ven, ven pa' acá, ven, pa' mi imperio. Refúgiate conmigo, ven. Luego, hoy se me mata mucho en el camino. Tú haces mi vasallo. Chavo, ¿sabes cuál es la estrategia de Pedro? No, yo me voy a poner aquí. La estrategia de Pedro no va a hacer nada. Exactamente. Esa es la estrategia de Pedro. Oye, yo me acuerdo de una partida que él se pasó la partida entera diciéndome, ven, vamos a... Ven, vamos a atacarlo. Le declaró la guerra al tipo y Pedro de nada aparece por ningún lado. Cuando ya yo le voy a capturar la ciudad, viene el dique... Pa, dique pa' cogerse de la ciudad. Ese barbarazo después que yo le exploté toda la tropa a las... Mira, tú no estás viendo que va a subir mi ejército a la tranquilidad, ¿no? Vamos a hacer un chingo de caballería. Y entonces él se queja de uno después. Es que tengo que dejar esta vaina bien fortificada, tú sabes, porque si me atacan por la espalda y vaina. ¿Cómo te pueden atacar por la espalda si tú no tienes nadie en tu espalda? Ah, güey. Explícame ese punto, ¿eh, Pedro? Déjame sacar de todo, por Pedro. ¿Dónde están la gente que están en tu espalda? ¿Dónde están? Yo no he plurado el mapa, loco. Déjame... Déjame mandar un caballo por ahí. Pero el amarillo no tiene nada. ¿Con qué, Italo? ¿Qué? Es que yo estoy muerto, mío. ¿Qué? 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 ¿Napoleón no tiene nada? ¿No tiene tropas? Si tú lo atacas, Pedro, ahora... ¿Dónde está Napoleón? Dime la ubicación. Ah, espérate, mira. Me oyeron y sacaron tres cañones. Ah, no, mire, se lo mandó pa' allá. Atácalo, no tiene nada. Ahora no tiene nada. Ellos están al lado. Tú mira por ahí... Tú mira por ahí tú graspas tu puerta. Tú mira por ahí tienes Tu tropo a tu puerta. ¿Yo? Sí. Ajá. Saliendo por ahí derecho tú no encontrá 結果, a ver, tan vergüenza. ¿Qué pasó? ¡Párate, párate, 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 párate! ¿Qué le pasó? ¡No le pasó! 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 ¿Qué pasó? ¡Métete pa' la muralla! ¡Cinco cañones! ¡Salimos pa' atrás, dale! ¡Qué plata, gente! ¡Que te metas! ¡Que te vamos a matar! Se le volvieron, ya cinco cañones. Manda a la caballería, mata a esos cinco cañones. Ok, ya. No, no lo sacaron. Ya saqué en cinco cañones y ya entró. Ya entró los cañones atrás de ti. Bueno, déjame quedarme. Espérate. Pero mira, no hay nada de madera. Exactamente nada. Estoy a tope ya de población. Espérate, espérate, espérate. El bus está mandando atacar. Espérate. 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 Espérate, espérate que lo mandó atacar. Espérate, espérate que lo mandó atacar. Espérate, espérate que lo mandó atacar. Para él volver a ser pío. Dios mío. Codito, si a ti que te van a atacar te va a llevar el diablo. Viene algo fuerte por ahí. No, la polio está atacando a los verdes. Cinco cañones. ¿Puedo avanzar entonces? Tiene como diez cañones, espérate, espérate. Espérate, espérate. Sí, sí. Ya no tiene nada. Ya lo mandó a otro atacar. Espérate, está cerca. Está en un cantillo. Ya, yo sé para dónde fue que ellos cogieron ya. Tú vas a tener que enfrentarlo, Pedro. Pedro, ayúdame. Estoy para allá. Ellos tienen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pedro! 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 A Codito está detallando el diablo. Codito, espérate. Que el Napuelo no está atacando. Yo voy a tener que defenderlo. Ah, pero está aquí mismo. Está desgraciado. Ah, no, espérate. GG, manito. No, ya yo llegué. No, no. No, espérate, Codito. Que el Napuelo no está atacando a ese. Pero lo está matando seco, Napuelo. Sí. Tengo que tú vas a poder con la tropa de ellos. Porque tiene poco ahí. Preparado. Sí. El diablo. Esta tropa. Yo no veo a Pedro. ¿Dónde es algo que está Pedro? Vale. Estoy arrasando a esta gente por aquí. Ni la iglesia se va a salvar. Dejado le ganan a Napuelo. Porque la tropa de Napuelo ahora mismo están atacando a los verdes. Cuando se ha dejado, hay una casita por ahí. No da nada. No lo dejan nada. No, no claro, no claro. No, no. No, no. No, ni un aldeano, loco. No, no, no. No, no, no. Hay una casita por ahí, hasta que ellos la vean. Oye, está aquí ya Napoleón. Allá la vean, no está allá. Bajan de Pedro ahora. ¿Se devolvieron? Sí, ellos se devolvieron. Me mataron a un aldeano que tenía ahí. Ah, no, no, el ejército y yo me han devuelto, no. Estaba atacando todavía. ¿Dónde el diablo? ¿Quién es el morado? El morado fue el que me reventó a mí. Bueno... No, yo estoy reventando aquí, pero... Espérate, me están bajando de ejército. Güey. Güey, ¿traje una artillería? Ah, pero mira a Pedro, ¿dónde era que estaba? Estábamos sacando el ejército de nuevo, espérate. Yale, pero Pedro tiene una muralla doble. Chacho, pero imagínate. Mira cómo le pone Erick Torreta en medio de la muralla. Ey, pero Pedro está burlado. Me voy a copiar esa, loco. Mira, voy a tener que hacer una baja y no dejaré tirar la táctica, yo creo. ¿Tú crees que yo puedo ganarle a esa gente y él? No, porque tú como que él no sabe atacar. Te van a meter a mano. No, pero... Ahí lo miramos. Mira, mira la pobre tatua de muda. No, justo. Espero que tú debiste subir su castillo. Pero ¿dónde está el castillo? Yo no lo veo. más para mucho más para allá déjame irme con mi artillería vamos, vamos, nos fuimos no, esa vaina está más lenta que el día que te fuiste para donde? no, que me estoy retirando, déjame yo reorganizarme de nuevo si, a ver lo tuviste que probar de ese caballo ¿cómo tú haces esa puerta? tú le damos a la muralla y la muralla te da la puerta vienen, uh, a ver si van a hacer la contraofensiva ellos ok, van pan de pedro ya, uh, si llevaron un paquetico ahí no, yo voy a hacer, saca gente ahora van a estar construyendo ellos coño, haciendo madera al mercado diablo, esa maldita mejora cuestan más que el día si Napoleón coge otro puerto comercial le van a dar la victoria por puerto comercial hello napoleón no va a ganar, loco a napoleón yo le voy a meter la mano ahora Pedro, the anime is ready for the attack wow, calcio entonces, cada, tú te, te erradican por completo si, ya estaban conmigo entonces yo soy el único que queda aquí no, ya me he ejecutado en nuevo a ti me hacen falta máquinas de artillería yo fui la de mensaje en whatsapp y no me daba la mano entre he visto esos mensajes, toda esta gente y yo pensé, yo pensé en responder de otra gente que mejor me sale de la pereza que te dio no era eso lo que tú le ibas a preguntar él es tan bueno para hacer otra ofensiva que yo voy a abrir me revienta aquí que pedro quiere atacar lo amarillo y por qué porque ellos tienen muchos cañones tienen un ejército entero uno está dividido como ahorita están sacando más y tú no sabes atacar el último punto es crucial parecía que tú tenías pilas de campesinos no porque yo estaba centrado de romper los edificios era de vacaciones bueno yo voy a atacar de nuevo mira un ejército grande logrado no yo digo es napoleón que él está aquí al lado atácalo atácalo yo voy a napoleón atácalo no es de que para cosas para echarte vaina no echarte vaina yo voy a napoleón mira mira que chisposo mira napoleón está moviendo el ejército mira está moviendo el ejército napoleón la vaina es que no tengo artillería ahora mismo aquí sin artillería no puedo romper el castillo yo tengo castillo ahí pero está muy lejos apójame y con topo ya mira ellos están atacando van a atacar a los verdes puedes atacar hola mira que Pedro no se ha atacado a mí está atacando pero tiene la mitad de la tropa atrás haciendo ganas coño esas tropas se quedan ahí porque yo estaba buscando a los aldeanos y Napoleón atacando a la otra ciudad no tengo artillería pero está morir ahí pero que está quedando loco Napoleón que está puesto en popa Napoleón gindo los técnicos después allá Napoleón gindo los... a la otra derecha es el ejército del Napoleón el ejército del Napoleón estaba atacando y ya voy a ponerle ¿A lo verde? ¿En dónde? Sí. ¿A abajo de Isabel? El, 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 a los perros están comiendo olivos, pero el va a atacar a lo verde. Se la va a agachar a la Isabel. No, a lo verde, Isabel. Sí, Isabel. El no va a poder ganar con eso, Isabel. El diablo, pero el morado está toda la vaina. El morado, el morado tiene un ejército ahora mismo. Se metió Napoleón, lo. Es que ya, vamos a perder todo. Napoleón es dura. ¿Yolo? No sabe que juega la máquina. Napoleón siempre mete más. Pues bueno, entonces yo, bueno, que se yo. El último en pie, el último hombre en pie. Tú ganaste. Y ya, yo gané esta maldita base. Gané esta maldita base. El que eran los morados que iban a ganar. Ah. Claudio, ¿qué? Así que. Nada más, espero que les haya gustado este vídeo. Compañeros, y nos vemos en los próximos. ¿Cuándo vamos?